Continuamos con más información. La cooperativa Servicops tiene abierta la convocatoria para quienes deseen participar del concurso en la elaboración del logo del servicio de internet que ofrece la empresa en el municipio. Los participantes deberán enviar el logo y lema, los cuales de ser ganadores será la imagen representativa del servicio de internet de Servicops. La cooperativa Servicops en este momento se encuentra realizando el concurso con el cual busca que la comunidad del municipio cree la imagen del servicio de internet que en este momento estamos prestando. Tienen que crear entonces el logo y también el lema, el cual debe ser corto y que esté acorde a la misión y visión que tiene la cooperativa. El concurso está abierto hasta el 15 de enero del 2021, podrán participar personas naturales con ciudadanía colombiana y que sean mayores de 18 años. Este diseño del logo, esa propuesta del logo debe ser inédita para que la cooperativa pueda hacer uso de ella. Es de recordar que las personas que participen deben de cederle los derechos a la cooperativa. Algunos aspectos que deberá tener en cuenta el jurado que elegirá el ganador son que el logo y el lema sea coherente con los servicios que brinda la cooperativa. Un lema corto, simple y fácil de reconocer. Debe ser único, de fácil comprensión, entre otros aspectos. La propuesta se debe entregar en sobrecerrado, el cual debe contener una hoja tamaño carta con una versión en tamaño grande del logo y su lema impresa color. Un CD con el logo en un archivo de Illustrator o Photoshop a 300 píxeles o 1.090 x 1.080. También esta es sobre de contener el nombre, teléfono, e-mail de los datos personales de la persona o el autor de dicho logo. Las propuestas deben de hacerlas llegar a la cooperativa Cervicos, al área de comunicaciones o a la secretaría. Recordamos, el concurso está abierto hasta el 15 de enero del año 2021 y las personas que deseen conocer más información pueden hacerlo a través de la página web www.cervicops.com Quienes deseen participar deben recordar que el plazo máximo para la entrega del material es el 15 de enero. Además, si desea mayor información la puede consultar en la página web www.cervicops.com o en las instalaciones de la cooperativa.